Digo, no mames, vamos a agarrar un taxi Digo, compadre, no mames, compadre, no hay taxi aquí, hay pur cameo Digo, compadre, vamos a alquilar un cameo Agarraron el cameo, y ahí va, dos cuadras, dos cuadras avanzaron Ah, huevo, hay cuadras también, sí En el desierto hay cuadras Es mi chiste, es mi chiste, es mi chiste, es mi chiste Y entonces iba caminando así, y a las dos cuadras les dijo un perico, les dijo El cameo se... El mi perico Ah, como dijo Maradona, el mi perico Oye, se le cayó, se les cayó el cameo Y entonces dijo, compadre, el cameo ya no quiere caminar Dijo el más inteligente, compadre, vamos a traerle agua Yo creo que con el agua, compadre, el cameo se va a revivir Digo, compadre, usted cree eso, compadre Usted sabe que me jala esta madre a mí Fueron y le trajeron agua, le dieron Dijo, compadre, no quiere el cameo tomar agua Dijo, compadre, plan B Dijo, ah, cabrón Compadre, para todo hay que estar trucha Hay que arrimar el cameo porque no le gusta que le den el agua Él quiere tomarla Lo acercaron hasta el lago Dijo, compadre, no quiere tomar el agua, el cameo Dijo, compadre, ampúguela la puta cabeza Dijo, compadre, a ver Dijo, compadre, no quiere tomarla Tomala Dijo, compadre, plan C Dijo, ah, no, chico, ¿cuál es el plan C, compadre? Dijo, mire, usted le va a sumergir la cabeza Y yo por atrás le voy a ayudar al cameo Así, luego, así Como si estuviera yo guachicoleando Así Dijo, sumérgale la cabeza, compadre Dijo, échale, compadre, échale Dijo, ahí voy Dijo, ya Dijo, no quiere, compadre, no quiere tomar Dijo, hijo, puta, ahorita va a ver Este, puta, mío Y le tiró un madrasal Dijo, compadre, levántele la cabeza Ya estoy sacando lodo, no mames, compadre Dijo, chico, 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 chico CC por Antarctica Films Argentina